Formación para el Escuadrón de Aguerridos y Valientes Soldados de Jesús y María Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María Segunda Edición Fraternidad Arca de María San Luis María Griñón de Monfort Damos continuidad al capítulo primero Puntos del 49 al 54 María y los últimos tiempos de la iglesia La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe consumarse María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo a fin de que los hombres poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su hijo no se alejaran de la verdad aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior Tan cierto es esto que San Diosinio Areopaguita escribe que cuando la vio la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario pero en la segunda venida de Jesucristo María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo a fin de que por ella Jesucristo sea conocido amado y servido pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente aún después de la predicación del Evangelio Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos Primero porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más bajo que el polvo por su profunda humildad habiendo alcanzado de Dios de los apóstoles y evangelistas que no la dieran a conocer Segundo porque ella es la obra maestra de las manos de Dios tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria y él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres Tercero porque ella es la aurora que precede y anuncia al Sol de Justicia Jesucristo y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea Cuarto porque ella es el camino por donde vino Jesucristo la primera vez y lo será también cuando venga la segunda aunque de modo diferente Quinto porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente Por ella deben pues hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad Quien haya a María haya la vida Proverbios 8.35 Es decir a Jesucristo que es el camino la verdad y la vida Juan 14.6 Ahora bien no se puede hallar a María si no se la busca ni buscarla si no se la conoce pues no se busca ni desea lo que no se conoce Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad Sexto Porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia poder y gracia En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica En poder contra los enemigos de Dios los idólatras sismáticos maometanos maometanos judíos e impíos endurecidos que se revelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan en gracia en gracia finalmente para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor séptimo por último porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla cantar 6-3 sobre todo en estos últimos tiempos porque el diablo sabiendo que le queda poco tiempo Apocalipsis 12-12 y menos que nunca para perder a las gentes redoblará cada día sus esfuerzos y ataques de hecho suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María a quienes les cuesta vencer mucho más que a los demás a estas últimas y crueles persecuciones de Satanás que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicación y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre nos parece oportuno explicarla aquí para la gloria de la Santísima Virgen salvación de sus hijos y confusión de los demonios haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya esta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón Génesis 3 15 Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable enemistad que durará y se intensificará hasta el fin y es entre María su digna madre y el diablo entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer de suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María su Santísima Madre ya desde el paraíso terrenal aunque María solo estaba entonces en la mente divina le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer abatir y aplastar a ese orgulloso impío que el diablo le teme no solo más que a todos los ángeles y hombres sino en cierto modo más que al mismo Dios no ya porque la ira odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que lo de la Santísima Virgen cuyas perfecciones son limitadas sino primero porque Satanás que es tan orgulloso sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios y la humilde y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino segundo porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad lo que Eva condenó y perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia Eva al obedecer a la serpiente se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos entregándolos a Satanás María al permanecer perfectamente fiel a Dios se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores consagrándolos al Señor San Irineo Dios no puso solamente una enemistad sino enemistades y no sólo entre María y Lucifer sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio es decir Dios puso enemistades antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo no pueden amarse ni entenderse unos a otros los hijos de Belial los esclavos de Satanás los amigos de este mundo de pecado todo viene a ser lo mismo han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen como en otro tiempo Caín y Esaú figuras de los reprobos persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob figuras de los predestinados pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo María descubrirá siempre su malicia de serpiente manifestará sus tramas infernales desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá sin embargo de modo particular en los últimos tiempos cuando Satanás pondrá sechanzas a su calcañar o sea a sus humildes servidores y pobres a juicio del mundo humillados delante de todos rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María le distribuirá con abundancia grandes y elevados en santidad delante de Dios superiores a cualquier otra criatura con su celo ardoso ardoroso y tan fuertemente apoyado en el socorro divino que con la humildad de su calcañar y unidos a María aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo fíjate